5 millones de euros que tienen que llegar para la captación de empresas. Y luego continuaremos una jornada esta tarde con el consejero en el Museo Íbero, creo que es para la presentación del Fondo Arcano, así que va a ser un día muy completo. Y creo que por ahora se está cumpliendo fielmente con el cronograma de actuaciones de este plan de ayudas a las ciudades linares, a toda la comarca, de este plan de reactivación, que creo que es el compromiso que se manifestó aquí el pasado enero por parte del presidente de la Junta y que ahora, consejero tras consejero, están viniendo a certificar que aquello no fue un brindis al sol, sino que fue una apuesta real por esta ciudad, por esta comarca y porque las promesas al final se convierten en realidades. Porque es que si no, los ciudadanos van a dejar de creer en nosotros y ya existe bastante desafección para que sigamos haciendo esa forma de hacer política. Creo que ahora toca hacer las cosas de otra manera y la demostración de que eso es así es la presencia hoy aquí del consejero y de la delegada. Yo, como siempre, contento de venir a Linares, no es la primera vez, no sé ya cuántas veces hemos estado, ¿verdad, delegada? Y la verdad es que con el alcalde compartimos, yo creo que hay dos cosas principales. Por un lado, las dificultades que tiene Linares o que tiene la provincia, pero por otro lado, la ilusión también y el esfuerzo de intentar hacer todo aquello que podamos o que esté en nuestras manos, ya sea, como bien dice, lo que ha marcado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, como compromiso, que era un compromiso con Santana, una reivindicación histórica que se ha hecho de realidad hace aproximadamente dos semanas, también con ese acompañamiento económico de los seis millones, como ha explicado el alcalde, los cinco millones, pero también mirando muy de cerca al sector privado, que yo creo que es otra parte que nos tiene que ayudar a que todas estas medidas se conviertan en realidad y en eso estamos reuniéndonos con empresas, explicando los beneficios o, como por ejemplo esta tarde, aprovechando ese Fondo de Desarrollo Urbano Sostenible que tiene la Junta de Andalucía, que trabaja con dos fondos, con Arcano y con GED, pues para hacerle llegar a todo el mundo las posibilidades que tienen de financiación, una financiación muy blanda para que los proyectos que algunos nos han puesto encima de la mesa sean más fáciles el desarrollo en el conjunto de la provincia o en el caso de Linares. Esperemos que esas medidas que estamos intentando implementar sirvan, porque si sirven significará una mayor vetrovación de Andalucía y, en consecuencia, también un mayor crecimiento de la provincia y un mayor crecimiento de Linares, que yo creo que se lo merece, sinceramente. El año ya ha tenido, había tres grandes bloques. El primero era la cesión de los terrenos y en tiempo récord, después de muchas promesas, ya ha estado, ya está ahí. En segundo lugar es la inversión de esos seis millones de euros, porque una vez que ya el ayuntamiento conoce Santana a su disposición hay que determinar en qué ámbitos del mismo tenemos que actuar y luego los cinco millones que, como bien ha explicado, van dirigidos al emprendimiento, a las nuevas tecnologías, a intentar facilitar esos proyectos que se han movido desde el ayuntamiento y desde la cámara como proyectos importantes en Linares, pues que tengan ese apoyo económico que permita acelerar, si cabe, los procesos. Esos son los objetivos, junto con la ITI, que nosotros en su momento sí que tenemos ya un compromiso de 103 millones de euros con proyectos concretos determinados. El viernes que viene nos juntamos de nuevo para el tema de la ITI, aquí en la provincia de Jaén, para seguir avanzando en la misma. Y bueno, a partir de ahí, otra serie de proyectos de carácter privado que también tenemos encima de la mesa, pero que yo creo que mientras no sean realidades, porque hay muchos que luego, lógicamente, no se consiguen cerrar porque competimos con más territorio, pero bueno, yo creo que esos son los proyectos sobre los que trabajamos y sobre los que estamos haciendo. Hay un proyecto que parece que no avanza, que es el del CITI, ¿no? Ah, bueno, hemos visto… Aquí nos hemos encontrado con algunas dificultades, como ustedes conocen, y algunas dificultades es que se anunciaban muchas cosas que detrás de ellas no habían realidades, ¿no? Y ha sido un grave problema, lo ha explicado perfectamente el alcalde. Y yo creo que lo más importante que tenemos en estos momentos para el sector público al sector privado es recuperar la confianza, y la confianza es decir lo que hay, lo que realmente puede ser, y cuando las condiciones lo acompañen, el proyecto ya realizado. Ese es un ejemplo claro. Nosotros, hay alguna empresa que ha mostrado interés por esas instalaciones, ya sea como estaban pensadas, que quizás es más complicado, de otra manera, lo que tendremos que conseguir es que realmente sea una realidad y que haya empresas que quieran ocupar el Parque Empresalía de Santana y generar empleo, que al fin y al cabo yo creo que es lo que todos tenemos que… Me dejáis intervenir un momento. Tuvimos un pleno, ahora como un poco menos de un año, donde ya se trató el tema del CITPIC y donde dejamos clarísimo con un informe de la Agencia IDEA del año 2018 que el CITPIC había dejado de existir en el año 2014, el 31 de diciembre. Por tanto, no sé por qué vamos a avivar de nuevo la polémica del CITPIC. Existe un informe de esa época en la que se dice que el CITPIC ya no tiene sentido porque han desaparecido los fondos, porque no se han ejecutado los fondos y porque ha terminado el periodo operativo. A partir de aquí, en lo que se trabaja es en dotar esas instalaciones para mejorar la oferta que tenemos y para conseguir que las empresas se instalen en ellas. Y creo que no tiene mucho más debate. En eso nos vamos a poner a trabajar desde el minuto uno, como ya se ha hecho, y creo que podremos tener resultados a un medio plazo. Sí, el compromiso del presidente, como saben, fueron esos 6 millones, por un lado, para el tema de Santana y los 5 millones, en el momento que estén los proyectos, es lo que tendremos que negociar con el ayuntamiento, gestionar con el ayuntamiento, si se hace de una manera directa el ayuntamiento o si afrontamos nosotros las inversiones. Dependiendo en todo momento, buscando la máxima colaboración entre Administraciones y lo que pueda ser más eficiente para la gestión del ayuntamiento. El alcalde, en este caso, tiene el compromiso del presidente y es desde el ayuntamiento un poco el que nos marcará la línea de cómo considera que tenemos que hacer las cosas. El compromiso económico está. Creo que hemos cumplido el primer paso que había. Estamos aquí, como dicen todos los consejeros también, para intentar atender cada uno de los momentos necesarios y a partir de ahí ejecutar. ¿El momento más se ha tardado de una partida extraordinaria? No es una partida extraordinaria, efectivamente. Es una partida extraordinaria que determinó el presidente y que comprometió el presidente dentro de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Totalmente. Porque, fíjese, nosotros, en el momento que vino el presidente, vino con un proyecto concreto, que eran tres partes, como hemos dicho. El parque empresarial de Santana, los seis millones y los cinco millones. Lo primero que nos comprometimos con el alcalde, con el vicepresidente, con Juan Marín, en una reunión, era que en un plazo muy breve se cedería algo que era una reivindicación histórica. Saben que eso ha sido algo que se ha pedido durante muchísimos años. Y ese ejemplo es una realidad. Ya está cedido. De la ITI de Jaén, también se ha hablado durante muchos años, la ITI de la provincia de Jaén. Y ahora hay 103 millones de euros ya puestos en proyectos determinados. El viernes que viene, como he dicho, tenemos otra reunión y seguimos porque vamos a alcanzar los 223 millones de compromiso. Creo que son 103 millones de realidades. Un parque empresarial de Santana de realidad. Seis millones que venimos a ver cómo lo desarrollamos con el alcalde. Los cinco millones para el desarrollo empresarial, de emprendimiento, nuevas tecnologías, de start-up, de formación, de aquello que se considere. Con lo cual, yo creo que en apenas dos años, con un año de COVID, este Gobierno sí que está, como usted dice, intentando recuperar lo que decía el alcalde, la confianza de los ciudadanos en la parte política en que nuestros compromisos están ahí. Yo creo que en ese sentido agradezco mucho su pregunta porque viene bien claro para poder diferenciar la forma de actuar, cómo intentamos ganarnos esa confianza de los linalenses. Gracias.